Lo que más nos preocupa y hablamos con las vecinas desde Rosario es que no hay una intervención firme, firme, firme estoy hablando, de la justicia federal, ni tampoco del gobierno nacional, porque acá evidentemente todo el tráfico de armas, el tráfico de drogas y las situaciones cruentas que se están viviendo en distintos barrios donde realmente las personas son víctimas de situaciones no queridas, realmente amerita que haya una intervención urgente, urgente de fuerzas federales y del gobierno nacional. Así como lo está pidiendo el Intendente Hacking, como también lo ha pedido también en su oportunidad y preguntado cuántos gendarmes o cuánta gente de policía federal o a nivel nacional estaban en la Ciudad de Santa Fe, que también se preguntó en la Comisión de Seguridad de Diputados, también nosotros nos estamos preguntando lo mismo porque son delitos federales. Cuando vienen nuevas autoridades no quisiéramos que el diálogo se corte, quisiera justamente volver a entrelazar vínculos con el Ministerio de Seguridad porque nosotros no confrontamos, nosotros usamos el razonamiento y toda la facilidad que podemos dar a través de las entidades intermedias que en cierta manera somos representantes de la sociedad civil para poder ir agotando los temas, pero que también se vayan cumpliendo distintas etapas y que realmente la palabra empeñada realmente se cumpla, no solo por parte del gobernador, sino por el nuevo Ministro de Seguridad, en donde va a haber que terminar tareas inconclusas que quedaron en la gestión del año. Hoy el gobernador Omar Perotti aseguró que comenzaba una nueva etapa en la provincia de Santa Fe. ¿Qué instancia cree que empieza? La verdad que, diríamos, nuevas etapas se tendría que haber planteado cuando inició su gestión, en donde la cuestión de seguridad no era cualquier gestión, era la gestión, y está demostrado en los hechos que lo ha cumplimentado pero prácticamente en un 10%, en un 100% de lo que debería haber sido. Acá hay muchas falencias, había una falta de recursos humanos, había una falta de recursos patrimoniales que le fue agendando justamente la Cámara de Diputados y le dio importante presupuesto que inclusive en materia de seguridad, por ejemplo el de iluminación que le dio la provincia al municipio, que lo está gestionando porque tampoco tenía recursos al municipio lo suficiente para poder llevar adelante la seguridad de las luminarias en los distintos barrios, de lo cual falta un montón.